Una falla en el sistema informático afectó durante cinco días la inspección técnica vehicular en todo el país. La unidad de tránsito analiza reponer los días perdidos. A 11 días de que se cumple el plazo para la inspección técnica vehicular, la población acude a los diferentes puntos instalados en la ciudad. Johnny Tapia, director de recaudaciones, explica el problema que atravesó el sistema en esta última etapa. Hace una semana exactamente se nos ha caído el sistema a nivel nacional y esto coincide con la cantidad de días que faltaba para la finalización. Lamentablemente el ciudadano, el propietario no va a poder acceder por este tiempo a hacer la reserva. Se está valorando la posibilidad de reponer los días que hubo percance en el sistema. No de ampliación de términos, sino la intención de compensar los días o cuatro o cinco días que no hemos trabajado por el sistema. ¿Qué va a pasar con aquellos conductores que no realicen esta inspección? El código y reglamento establecen una sanción económica, ¿no? Es una multa por no asistir a la inspección correspondiente al periodo actual.